Desarrolló la tomografía computarizada espiral volumétrica Los primeros estudios clínicos de TC en espiral del mundo se presentaron en RNE a 1989. La combinación de la adquisición de datos continua con la transmisión de datos basada en anillos deslizantes, y la traducción continua de la mesa condujo a una reducción considerable de los tiempos de examen, a una reducción esencial de los artefactos de movimiento, y a una calidad de imagen significativamente mejorada al proporcionar una resolución espacial isotrópica como característica decisiva.